No, no, no la asustes. No, no, no. ¿Cómo lo sintieron? Muy fuerte, sí, estaban muy fuertes. ¿Los niños lo vieron? Sí, no lo vieron. ¿Estaban todavía en clases? No, ya estaban afuera, salen a la 1, ya estábamos afuera, pero sí, se sintió muy fuerte. ¿Se movió todo? Sí, todo, ya no sabemos si, pero no salieron para afuera.